¿Con nueva cara en El Hormiguero? Belén Rueda, ¿con nueva cara en El Hormiguero? La actriz acudió con María Pujalte a presentar su nueva película La noche en que mi madre mató a mi padre y denunció el trato que el cine les daba a las mujeres que pasaban los 40 años. Somos bastante afortunadas dentro de la profesión, pero no es la regla. El cine es cruel con las mujeres pero con los hombres no. Cuanto más mayor él, más joven ella, aseguraron Rueda y Pujalte. Lo que no sabían es que al mismo tiempo que estaban denunciando ese sexismo encubierto, las redes criticaban el aspecto de Rueda, ya que muchos aseguraban que podría haber pasado por el quirófano para operarse la cara. Unos la defendían, mientras otros decían que si se había inyectado botox no era razón para vapulearla. Sea maquillaje o bisturí, llamó muchísimo la atención. ¡Suscríbete al canal!